Sergio Ambrosano y Juan Martín Álvarez Castillo Hoy en la final del Abierto de Roma En la quinta categoría Precisamente en dobles Enfrentan a Daniel Javiansky Y a Manuel Ramos Un partido muy, muy parejo Con buenas armas por parte de los dos Definición Y precisión Si se quiere ver Un encuentro dominado Por momentos Por la potencia y agresividad De los chicos Pero que también tiene La necesidad De jugar contra el juego Que propone En control Daniel Javiansky Quien de fondo de cancha Tiene unos globos Impecables 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 Descubrando un game Agarramos el que va al saque Recibe Alvaro Castillo Una bola que encuentran mutuamente Juntos fueron a la par Al golpe Impactan la raqueta Contra raqueta Pero el golpe fue De Sergio Lo que encuentra ahí Ramos es increíble Bien traída por parte de Ramos Y bien definida En las manos de Ambrozano La pelota La pelota O la ancha De Alvaro Castillo Me parecía que tenía mucho más tiempo Es 15-30 Buscó el saque corto Ramos No la termina resultando El game peligra En su servicio Ahora veremos si puede Acomodar Una bola más Aunque sea Bien arriesgado Por Álvarez Castillo Recuperando un game clave Y al descanso Entonces Para circuitotenis.com En la cancha B De Pascotenis De Andrés Ferrari